Voy a verte con otro amor así, sonriendo tanto Yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos fundamentos Mi hipocresía Mi interés teniendo tanta agua Moriría por fin y el mundo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente, indiferente Hipocresía En mi sonrisa me escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celo estoy muriendo Y que de celo No 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 Hoy al verte, comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente, si al lado de él Y me están contentas, no hago falta más Luchar para que, te amo más que a mi vida Hipocresía, mi sonrisa, donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos estoy muriendo Hipocresía, mi sonrisa, donde escondo el llanto Hoy al verte como tu amor Sentí un profundo dolor Pero yo sufro por el verlo Pocresía, mi sonrisa, donde escondo el llanto Como una mascarada de alegría Una sonrisa tenida Sufro cancadro Pocresía, mi sonrisa, donde escondo el llanto Indiferente, sonriendo Por fuera, muriendo Por dentro Noabá, muriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!